Tras la devastación de 7 hectáreas de selva que realizó la empresa Aguacán en la zona poniente del ejido de Playa del Carmen, el biólogo Roberto Rojo, presidente de Círculo Espeleológico del Mayab, calificó el hecho como una pérdida gigante y a veces irreparable. Acaba de pasar hace unos días, el 3 de marzo, el Día Mundial de la Naturaleza, el Día Mundial de la Fauna Silvestre. Ahí me tocó dar una conferencia sobre la biodiversidad de Quintana Roo, la biodiversidad en general. Para la gente que no conoce estos lugares, estos medios, que es la naturaleza, pues es solo árboles y monte. He escuchado decir incluso a arquitectos que es tierra, terrenos ociosos, porque no están produciendo. Esa me parece una visión sumamente corta, triste, falta de conocimiento del entorno. Lamentó cómo se ha dado el crecimiento de la ciudad de Playa del Carmen, devastando la selva, tapando cenotes y construyendo encima. Es decir, un crecimiento al que calificó de pésimo y que aquí, dijo, es peligroso debido a la pérdida de conectividad entre las especies. Y tenemos en el estado algunas de las selvas mejor conservadas del país y de las pocas sobrevivientes. La selva que está alrededor de Playa del Carmen o la selva que está aquí en la que se está desarrollando Playa del Carmen, pues tiene toda una dinámica original de lo que es una selva de este tipo. Que también es una selva muy particular porque está creciendo sobre un terreno cárcico, que es todo esto de las cuevas y toda esta parte, que no es fácil la vida aquí. El suelo es chiquito. Las selvas se la ven muy difícil para vivir en un lugar que es realmente hostil. Y bueno, todas estas selvas tienen una complejidad que ni siquiera hemos logrado comprender en su totalidad. Miles de especies, animales, vegetales, de hongos, de protozoarios coexisten en esta selva. Y cada uno de estos elementos es imprescindible y fundamental para las redes de la naturaleza que son invisibles y que apenas estamos comenzando a comprender en esta región. Cuando se tira un fragmento de selva, aunque sea pequeño, es una pérdida gigante y a veces irreparable por las dinámicas que existen en estos lugares. Finalmente, aseguró que no está en contra del desarrollo, sino a favor de un desarrollo inteligente, en armonía contra la naturaleza y que proteja al medio ambiente local, rescatando la fauna y llevando los árboles a su posterior sitio en donde podrán ser trasplantados. Con imágenes de Edgar Olivares, desde Playa del Carmen, para Notivision, Oscar Fernández.